Y así lucen las piezas de cerámica de Gisae Yanase... ...la fallecida ceramista japonesa cordobesa de adopción... ...vecinos de San Agustín... ...y la Asociación Amigos de Medina Azahara... ...las han colgado entre los árboles metálicos de la plaza... ...eran de una lámpara para Medina Azahara... ...se mecerán con el viento... ...como testimonio del paso y legado de Gisae Yanase". Quedan dos.